¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Souls. Una disculpa la ausencia, pero he estado muy, muy, muy enfermo estos últimos días y apenas me vengo recuperando. Pero les vengo a hacer un progreso de la cuenta, a mostrar cómo va la cuenta después de esta semanita de ausencia, que le he estado farmeando sabroso. Entonces, bueno, primero que nada, si no estuvieron en el directo de Halloween, les cuento que durante el directo de Halloween compramos el pase de niveles. Ya estamos en nivel 77 de cuenta. Entonces, pues nos dimos este pasecito, ¿dónde está? Acá. El pase de nivel. Entonces nos llevamos un almond, nos llevamos algunos fragmentos y treinta y tantos mil diamantes. Por eso es que tengo tantos diamantes acumulados. Y junto con eso nos llevamos, pues, la verdad es que buenas copias de héroes. Entonces, así es como va la cuenta. Dolucos sigue en 12 estrellas. Amanda subió a 11 estrellas. Sander ya estaba en 11 estrellas. Almont ya también está en 11 estrellas. Este cuate lo habíamos dejado en 9 estrellas y subió a 10 y subió a 11. Kayon sigue en 11. Estoy a una copia de subirlo a 12. Sol está en 11. Estoy a una comida de subirlo a 12. Richelle sigue en 11. No tengo más copias nuevas. Lulu ya tengo las copias para subirla a 11 estrellas, pero me falta la comida. Tanto Idina como Milia pueden subir a 11 estrellas. De Milia tendría que comprar su copia. Ya tengo la comida. Y Idina ya la puedo subir prácticamente. Si quiero, pero no quiero. Prefiero subir a Milia. Entonces, por eso nos estamos aguantando. También en cuanto a Luz, me salió otra copia de Talos. Talos. Entonces ya está en 6 estrellas. Y Nuel me siguen saliendo copias. Aquí me salió otra. Estoy a una más de subirlo a 8 estrellas. Lo mismo con Lilith. Estoy a una copia de subirlo a 8 estrellas. Sagraco también ya está en 7. Y bueno, Benzel, que ahí está juntando polvo nada más. En cuanto a la cueva, ya subimos a nivel 6. Ahora necesitamos 30 mil puntos para llegar a nivel 7. Un mes. Por lo menos un mes de farmeo. Si no es que más. Entre uno o dos meses. Pero ya me resigné con esto. De todas maneras, no me salen ascuas. Las he tenido que comprar todas en la tienda. Entonces, pues esto lo hago. Hago mis reinicios todos los días y demás. Pero ya más que nada lo hago por subir el nivel. En la arena, también vamos bien. Estamos en rango 11. Y estoy cerca de poder llegar a maestro esta temporada también. Todavía tenemos 3 días. Entonces, también estoy haciendo algunos reinicios. Hoy no he hecho ningún reinicio. Pero porque me regalaron ayer 7 madres de estas. Entonces hice 14 peleas ayer. Y en la arena especial, estamos en rango 75. Con trincante 75. Y aquí, pues sí se está complicando un poquito más. Primero que nada, porque todos los bots que salen, cada vez que los quiero desafiar. Me sale que el rango del enemigo ha disminuido. Y reinicio. Y cuando veo otro bot, lo desafío. Y me sale el mismo mensaje. Y ya prácticamente no se puede pelear contra los bots. Entonces, pues es un volado el poder ganar contra todos estos. Entonces, aquí simplemente simulo si ganamos chingón. Si no ganamos, por ejemplo, esta la ganamos. Maravilloso. Entonces ya estamos en 70. Pero no le echo mucho coco aquí. La verdad es que me voy contra los de menor poder que veo. Y ahora sí que rezo y espero ganar. Si no se gana, no pasa nada. De todas maneras, me estoy llevando buenas moneditas aquí todos los días. Ya tenemos 75 mil moneditas. Ya vamos más de la mitad para intentar sacar una solina. Y todavía le quedan tres días a esto. Entonces, espero llegar por lo menos a la copia de la solina. Eso me gustaría bastante. En la invocación de héroes, igual para los que no estuvieron en el directo, tiramos todo. Tiramos prácticamente una invocación por cada membresía que regalaron en el canal. Y regalaron bastantes. Entonces, pues me quedé sin invocaciones y todavía quedé debiendo algunas. Fueron más membresías que invocaciones. Y teníamos como 80 invocaciones guardadas. Pero valió completamente la pena. Las pasamos muy padre. Los invito a que estén presentes en el siguiente directo. También acabamos de implementar. Esto se los cuento por aparte. En Discord ya hay sincronización de Discord y YouTube. Entonces, ya pueden obtener un rol si son miembros en el canal de YouTube. Y estamos todavía con una reunión pendiente para ver esos miembros. Qué cosas especiales y prioritarias van a tener dentro del Discord y dentro de los directos. Pero bueno, eso ya de eso se los comunicaré más adelante. ¿Qué más? En cuanto al centro comercial, pues igual. Sigo comprando las antorchas cada vez que las hay. En la tienda de almas, muy muy pobres. Comprando comidita de elfos y comidita de horda. En la tienda de bestias, tengo $2,095. Pero ya está la copia de Emilia comprada y la de Dolucos. Podría comprar la de Cayon y subir a Cayon a $12, pero no estoy seguro todavía. Probablemente junte $2,400 y compre a Cayon y después reinicie la tienda y compre una copia de Emilia. Con la esperanza de poder comprar otra copia de cualquiera de los otros. En la tienda de arena, estoy enfocándome full a Almond. Es una bestia, es una bestia. Entonces, todo mi focus ya va a estar en Almond. Tal vez compre una copia de Lilith más, pero hasta ahí, en 8 estrellas se quedará. Y en la tienda del santuario, compré copia de Lulu. Les digo que ya la puedo subir a 11, pero ahora lo que me falta es comida. Entonces, no sé, aquí tal vez me compre una copia de Talos. Todavía quedan 15 días como para ahorrar para otra Lulu. Entonces, Chancey me lleve este Talos. Porque más adelante va a ser muy buen tanque. ¿Qué más tenemos aquí? Se juntó el fragmento este. El santuario. El evento del santuario, la verdad, es que me ha ayudado bastante. Aunque ya pasé todos los santuarios, me estoy ahorita enfocando en pasar el 7. El 7, la verdad, es que tiene muy buenas recompensas. Me han salido muchas legendarias ahí. Y puedo asegurar pasarlo todo. El 8, el 9 y el 10 los puedo pasar dependiendo de las bendiciones que me salgan. Pero el 7 lo puedo pasar sea cual sea las bendiciones que me salgan. Entonces, estoy haciendo dos veces cada dos días el santuario 7. Y con eso, la verdad es que, les digo, me ha ido muy bien. Hemos podido juntar bastantes runas y me han salido bastantes runas de ataque. Entonces, pues ahí voy, mejorándolas todo el tiempo. Cada dos runs que hago de nivel 7, junto como 2,000 piedritas cristales de runa. Entonces, puedo hacer ahí algunas locuras. He intentado sacar algunas pasivas. Nada. No ha salido una sola pasiva después de estas dos que ya conocían en mi cuenta. Pero aún así han salido algunas buenas runas. Como por ejemplo, esta ataque, tasa crítico, doble penetración y velocidad. Bastante decente para el Kayon. Esta me salió 3 legendarios de corridito. Lástima que, pues dos que no me interesan. Pero igual esa tiene potencial. Esta salió horrible. Esta fue, es de defensa. Y está ahí defensa, defensa, reducción mágica. Penetración y precisión se los tengo que cambiar. Pero, pues aguanta. Esta de penetración también salió con doble penetración. Pero, chafitas. Esta de reducción física. Salió, pues con reducción mágica. Pero, no sé. Podría ser mejor. Y esta, pues todavía no me ha animado a subirla. Pero, pues ahí va. Les digo, ascuas no me caen. Me ha caído un asco abisal roja. Y nada más. He hecho muchísimas, muchísimas, muchísimas cuerdas abisales. Y no me salen ni siquiera ascuas azules. Entonces, vamos frenados por eso. También, de los grabados. Dolucos ya está en 20. Bueno, Amanda no la he subido. Sander 10. Almond 1. Este va a ser el siguiente que voy a subir. Cuando termine de subir a Richel. Cayo en 10. Dolucos 10. Está Richel en 7. Me faltan 3 niveles más. Y ya. Esos son todo lo que tenemos de grabados. En cuanto a equipamientos. La verdad es que vamos también muy bien. 120, 100, 110. 110, 100 es 110. 80, todo. Este es su defensa en 100. Porque, como ya no estoy usando a Kayon. Tristemente ya no estoy usando a Kayon. Ahora Richel. Es mi main sustain. Entonces le pasé todo el amor a Richel. Este tiene su arma en 110. Sus botitas en 80. Casco 80. Y le estoy subiendo el pecho. Richel. Todos 100 es. Arma 110. Que aunque el arma. Si le beneficia más. Esta a Kayon. De repente Richel. Como está en mi equipo. Pues de repente suelta unos buenos trancasos. Entonces. Pues por eso no me. No me arrepiento mucho. Lo tengo con runa de vida. Con doble defensa. Resistencia a críticos. Y reducción física. ¿Y por qué runa de vida en lugar de defensa? Simplemente porque. Su pasiva. Hace. Que. Les pone un escudo. A los aliados adyacentes. Equivalente al 23%. De los puntos de salud máxima de Richel. Por eso es que le puse runa de puntos de salud. Y me gustaría buscarle. Subatributos de puntos de salud. Para que esos escudos cada vez sean más tochos. Este güey tiene 1 millón 222 mil. De. De vida. Por lo tanto sus escudos son por ahí de 330 mil. Entonces. Es. Es algo considerable. 300 mil. De vida. Entonces entre más vida. Pues más va a resistir el equipo. Lulú está en 60. Estoy subiendo el pecho. Y después seguirá la cabeza. Y ya todo lo demás. Está. Con relleno. Bueno no. Milia también. 80. 30. 30. Y ahora sí lo demás. Creo que ya. Puro relleno. Con su equipamiento morado. Nada más para que en el santuario tengan algo de equipamiento puesto. Pero ya no estoy. Mejorando nada de acá. Bueno. La bala. Tiene un pecho de 25. Pero. La verdad es que. Siempre se lo cambio por la armadura de. De. Cayon. Cuando. Lo mando a. A pelear a la cueva. Y ya. Así está. El progreso. De. La cuenta. Tenemos. 8268. Cás. De poder. En conjunto. De todo mi roster. Y. Pues ahí. A ver qué sale. Con el siguiente evento de arena. Mañana se viene un evento de arena. Entonces. Esperemos que haya buenos intercambios. En la tienda. El. Creo que el evento anterior. Fue muy bueno. Los intercambios que había. Entonces. Tengo la esperanza de poder seguir. Creciendo el roster. Capítulo 20. Este. Ya. Por fin. Podíamos pasar. En directo también. El capítulo 19. Entonces. Ya estamos en el 20. Voy a intentar progresarlo un poquito más. Y. En la torre de almas. Estamos en el 298. Todavía no. No hemos podido pasar. Este. Está muy difícil este nivel. Y. Las tumbas ancestrales. Las tengo súper abandonadas. 93. 81. 86. 99. Esto no lo he hecho. Desde que fue el evento de invocaciones. De Rey Top. Imagínense. Entonces. Le tengo que echar ahí. Ganitas. Eh. Pero bueno. Hasta aquí va la cuenta. Los leo en los comentarios. Cómo van sus cuentas. Y. Recuerden. Suscribirse al canal. Para más contenido de Souls. Y otros gachas. Darle like al video. Si les gustó. Y también. Los invito a volverse miembros. Hay membresías desde 9 pesitos. Y. Les van a dar beneficios. Les van a dar emotes. Ya ahorita tenemos subidos 20 emotes. O algo así. 15. 20 emotes. Y. Y van a empezar a ver beneficios. Para todos los miembros. Entonces. No sé. No todos los tiers de membresía van a tener todos los beneficios. Obviamente. Pero con el de 9 pesitos. Se llevan por lo menos. Sus emotes. Y. Eh. Chat. Para solo suscriptores. Cuando esté activado. Y. Eh. A partir de caballero de plata. Hay revisiones de cuenta. También. Mensuales. Entonces. Si eso es algo que les interese. Pues. Eh. Ahí están. Las membresías disponibles para todos ustedes. Sin más. Me despido. Nos vemos en el próximo video. O en el próximo directo. Bye bye.